Tu vida Estás rodeada de pobreza No tengas pena No sientas vergüenza Es muy triste Y tan dura esta vida Y dejo a los demás Y ponte a luchar También soy pobre Y tan pobre como tú Tengo a mi madre A mi esposa Y a mis hijos Que me piden algo Y no los puedo dar Que me piden algo Y no les puedo dar Pero sé luchar Luchar y triunfaré Un destino cruel Mi vida he de tener Sé que solo así Luchando triunfaré Sé que solo así Luchando triunfaré Tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena No sientas vergüenza Es muy triste Y tan dura esta vida Deja a los demás Y ponte a luchar También soy pobre Y tan pobre como tú Tengo a mi madre A mi esposa Y a mis hijos Que me piden algo Y no les puedo dar Que me piden algo Y no les puedo dar Pero sé luchar Pero sé luchar Luchar y triunfaré Un destino cruel Mi vida he de tener Sé que solo así Luchando triunfaré Sé que solo así Luchando triunfaré Sigue la cumbia Para que todo el mundo baile Al son de la cumbia ¡Arriba esas palmas! ¡Arriba esas palmas! ¡Eso! Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa ¿Será que te estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar Y tus labios de estar Tú eres mi enamorada Y también sé Que cómo durará El tiempo nos irá No estabas engañada ¡Oh! ¡Jajaja! Voy a emitir amor ¡Jajaja! Boza Nelson Y vuelve otra vez Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que te estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que te estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tú sabes dónde estar tú eres mi enamorada Y también sé que poco durará y el tiempo nos irá no estabas engañada Y negra ven que te quiero mirar y tú sabes dónde estar tú eres mi enamorada Y también sé que poco durará y el tiempo nos irá no estabas engañada Baile, baile, baile y siguen las palmas Y todo el mundo la baila Y la baila yo y la baila Carlos A bailar la cumbia, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada A bailar la cumbia, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada A bailar la cumbia, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada A bailar la cumbia, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada Yo bailo la cumbia, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada A bailar la cumbia, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada Yo bailo la cumbia, a bailarla ya Que buena la cumbia, que buena está Yo bailo la cumbia, a bailarla ya Que buena la cumbia, que buena está A bailar la cumbia, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada A bailar la cumbia, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada A bailar la cumbia, a bailarla ya A bailar la cumbia, a bailarla ya Yo bailo la cumbia, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada Yo bailo la cumbia, a bailarla ya Yo bailo una cumbia, la quimaya, es buena la cumbia, que buena es la Y vuelven las palmas, así, llega el sabor, solo para valientes Esta noche tengo ganas de bailar, y de ponerle a mi negra serenata Y a mis amigos que les voy a presentar, para ponerle en la fiesta una cumbia En el día de tu salto, hoy cumple la novia mía, mamá Amaneciendo, amaneciendo, que sermone los vecinos, y rey negra la alegría otra vez Amaneciendo, amaneciendo, quiero amanecer cantando, hasta que amanezca el día con la buena Amaneciendo, amaneciendo ¿Qué te trae el sabor, joven? ¡Hala! ¡Sí! Le presento a Andrés Están los que tengo ganas de bailar, y de ponerle a mi negra serenata Y a mis amigos que les voy a presentar, para ponerle en la fiesta una cumbia ambas En el día de tu salto, hoy cumple la novia mía, mamá Amaneciendo, amaneciendo, que sermone los vecinos, y rey negra la alegría otra vez Amaneciendo, 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 quiero amanecer cantando, hasta que amanece el día con la buena Amaneciendo, amaneciendo Y mira que ya amaneció, amaneciendo ¡A bailar, a bailar! Y ahora sí que la cosa se puso buena ¡Palma, palma, palma! Y esta va para todas las abusadoras ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Ausadora? ¿Qué hiciste? ¿Ausadora? 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 No juegues conmigo, quiero ser tu amor No solo tu amigo, quiero ser tu amor No solo tu amigo ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora 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 A mi corazón, tú estás engañando A mi corazón, tú estás engañando Mientras más te quiero Más vas abusando Mientras más te quiero Más vas abusando ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 ¡Anda! ¡Oye mi piano! ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Ahora quieres que vuelva contigo Ahora quieres que vuelva contigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Y vuelve otra vez ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora 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 La mujer que quise me dejó y se fue La mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Oye, carregó Abusadora 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 Gracias.